Música Televidentes, bienvenidos a otra edición de Time Out. A ver el Time Out, bueno, es un gran honor que un día es representante en el mundo de Draca, aquí en Aruba, o a ver si empecemos el nombre, tú vienes a conocer la manera de que nada. Joy Werleman, conocida en el mundo de Draca, conocida en el carnaval, dentro de la costa de Santa Cruz, en la manera de que tenga, pero tendrá que hacerse para poner agua en Time Out. Gracias por ver el Time Out. Con ti, que si no quieras, nos está conversando con el señor Joy Werleman. Música 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 Música